Arcanos Urgo Con la, digamos Con legalidad incluso Puedes hacer cosas a tus espaldas Y eso lo vas a descubrir Cuando quizás sea demasiado tarde En el plano afectivo sentimental Mujer de Pisces Esta semana La mujer de Pisces Está muy involucrada Efectivamente En este momento Y ha llegado a una situación En la que es un amor ya maduro Maduro que ha crecido Que es muy sólido Pero esa solidez Está haciendo que de alguna forma Llegues a una suerte de tedio Aburrimiento, cansancio Hay que renovar En caso contrario La relación peligro Hombre de Pisces En el plano amoroso El hombre de Pisces Está muy interesado Por lo que se ve En una persona que está lejos Una persona que no tiene esa de alcance Esto configura una situación De romance a través de internet De pronto Un romance a la distancia Que podría no prosperar Porque bueno Estar lejos Es mortal para cualquier relación Intenten Si te es posible Ir al encuentro de esta persona Bueno, hazlo Sería bueno Por el Some Muchas gracias Gracias por ver el video